Campo Amistad, un tesoro en medio del Golfo. El gobierno del Ecuador no descarta importar gas natural para paliar la crisis energética, pero ¿qué tan conveniente es esta decisión para el país? Parece que no es un buen momento para esto, pues nuestro país no cuenta con una infraestructura para su almacenamiento. En el país tenemos una tara mental de que tenemos que importar cuando casualmente no tenemos el Ecuador infraestructura, no tiene el país infraestructura para importar gas natural. No es lo mismo que el diésel o GLP, que bueno, hay que importar diésel y ya. Importamos diésel porque tenemos toda la infraestructura. En gas natural no tenemos infraestructura. Y estos son los típicos fantasmas que nos querían poner. Carlos Pérez, René Ortiz, Santos Alvite, Osaluki. Los dos últimos incluso decían que van a tener un perito internacional para que les diga que quieren importar gas utilizando la infraestructura de Campo Amistad. Cuando hay dos informes que decían que no es posible, técnicamente no es posible, es incompatible con la producción nacional. El ministro Roberto Luque asegura que están estudiando las mejores propuestas para superar la crisis eléctrica y entre estas consta la contratación de barcazas y la importación de combustibles. Pues tenemos ofertas de barcazas, de generación térmica, hay temas de gas natural que se pueden hacer. Sin embargo, para los expertos eléctricos, el gobierno no está aprovechando las reservas de gas natural que existen en Campo Amistad, lo cual abarataría costos y mejoraría la producción nacional. Un mensaje para el ministro Luque. Pregunte a los técnicos de Petroecuador cuánto tiempo toma hacer workover y mantenimiento de pozos del Campo Amistad, que es un campo que ya produce gas, que ya tiene infraestructura de gas, que ya le lleva gas a la termoeléctrica, que solo necesita aumentar la producción. ¿Cuánto tiempo toma? Y comparélo con la importación de combustibles. Este es el potencial hidrocarburífero del Golfo de Guayaquil, que actualmente produce 20 millones de pies cúbicos de gas, por lo que las recomendaciones son que se declare en emergencia el Campo Amistad, se intervenga en sus pozos y se la ponga a producir. En un campo que tiene enormes cantidades de recursos energéticos, donde es evidente el potencial de gas que hay en Campo Amistad, porque en menos de dos meses, en semanas, se puede levantar la producción, porque lo que se necesita es mantenimiento y mantenimiento de los pozos. Puede declarar en emergencia Campo Amistad y levanta la producción en semanas. Pero es que además, si usted suma la producción de gas nacional a la termogás, tiene usted un kilovatio hora que va a estar entre 8 o 9 centavos el kilovatio hora, versus los 15 o 16 que quiere pagar en Barcazas, y mientras los 64 que está pagando a Colombia, o estaba pagando cuando nos vendía. El ministro por ahora no habla de montos a invertirse en estas contrataciones. Advierte que no aceptarán intermediarios, mientras que los expertos le piden inteligenciarse copersonal técnico del mismo ministerio. Nosotros ahora estamos trabajando en normativas y esperamos tenerlas en aproximadamente 15 días para que la Agencia de Regulación y Control apruebe de una vez por todas resoluciones que puedan permitir que se importe gas natural como una fuente alterna para generación eléctrica, y lo mismo con la energía solar. Sabiendo que hay mejores alternativas, rápidas, más eficientes, menos costosas, de producción nacional de gas, nos quieren imponer que hay que importar gas porque hay que hacerlo de emergencia. Pregunten pues cómo quieren importar gas. Si quieren importar utilizando la infraestructura de Campo Amistad, hay informes técnicos que dicen que no se puede. Pero supongamos que se pueda. Necesita por lo menos 6 meses de hacer cambios en la infraestructura de Campo Amistad. No es que va, lleva un barco y se conecta, pues. Necesita cambiar la infraestructura. Necesita hacer inversiones para esto. De altísimo riesgo, además. Pero si no quieren importar gas, tienen que hacer su propia infraestructura tipo Monteverde, donde tienen que hacer un puerto de recepción de gas. Y si no les gusta esa opción, pueden hacerlo con isocontenedores, pero de GNL. Entonces los isocontenedores de GNL necesitan un regasificador. Necesita de al menos año y medio, un año de inversión importante. Entonces no le tomen el pelo a la ciudadanía. No abusen del desconocimiento de la gente. Prioridad número uno, producción nacional. No vengan a vendernos el cuento de la importación, porque ya el status quo ha hecho demasiado daño a este país, goicoteando procesos de producción nacional. Otra advertencia que debería evaluar el gobierno es dejar a un lado los subsidios e incentivos a la gran industria para poder transparentar lo que realmente sucede en el sector eléctrico, considera Hidalgo. Esto es igual al tema de subsidios eléctricos a las mineras. ¿Cómo es posible que sigan pagando 5 centavos en kilovatio hora? Cuando estamos con esta crisis, comprando barcas, decía, con barcas y todo esto, es carísima. Necesitan hacer temas rápidos. Eliminación de subsidios eléctricos a las mineras, por ejemplo. Declaración de emergencia de campo amistad. Y bueno, si quieren estar con el cuentito de importación, que sigan con ese cuentito. Pero la prioridad del país tiene que ser la producción nacional. Desde la explicación técnica, parecería que a unas cuantas millas tenemos una de las soluciones definitivas para el nuevo plan maestro del sector eléctrico a través de la potencia termoeléctrica. Dependerá del gobierno hacer la evaluación final. Soy Mercy Castro y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.